Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente, Zagú y Foque buscan la punta. Cerca, Brian Honor, en el grupo Good Like. Por fuera lo hace Alucina y luego dejaron al Coloso. Recorrido los primeros 300 metros, dominó Foque. En el segundo lugar quedó Zagú, tercero Brian Honor. En el cuarto lugar, Good Like. Luego lo hace Alucina. Últimos 400. En la punta, marcha Foque. Brian Honor pasa al segundo lugar. Zagú quedó tercero, cuarto Good Like. Faltando 300 para la meta, Foque es el que marcha en la delantera. Segundo Brian Honor. En el tercer puesto, Good Like. Últimos 150. Foque estira ventaja. Ha sacado 5, 6, 7 cuerpos. Good Like pasa al segundo lugar. Van llegando a la meta. Primero Foque. A ocho cuerpos. En el segundo lugar, Good Like. El tercer puesto para Zagú en línea con el Coloso. Luego remata Alucina. Gana en la segunda carrera el número 2, Foque. Con Carlos Trujillo.